Buenos días, estamos con nuestro actual presidente del Congreso Nacional de Cirugía, el 30 Congreso Nacional de Cirugía y futuro presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Como vosotros muchos le conocéis, el profesor Eduardo María Targadona Soler, tiene actualmente 57 años, hizo el MIR en el Hospital Clínico de Barcelona y actualmente trabaja en el Hospital de San Pablo como director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y Hematológica y además es profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenos días, Eduardo. En primer lugar, me gustaría saber qué significa para ti la posibilidad de poder organizar este 30 Congreso Nacional de Cirugía. Ante todo, José Luis, gracias por tener la posibilidad de exponer brevemente cuáles son las líneas maestras de este próximo Congreso. Como miembro de la Asociación Española de Cirujanos, inevitablemente, el tener esta responsabilidad es un gran honor, especialmente al haber sido elegido entre mis propios compañeros. El segundo aspecto también es un profundo respeto, dado que el Congreso Nacional de Cirugía, como han sido las previas ediciones presididas por Arturo Soriano o Juan Luis Seco, han alcanzado un gran nivel de calidad e interés y, por tanto, el reto es importante, al menos para poder llegar al mismo nivel o incluso poderlo superar. Me gustaría, si nos pudieras comentar, en tu opinión, qué dificultades se plantean en la organización de un Congreso de estas características. Bien, en nuestra sociedad actual y en la Asociación Española de Cirujanos, estamos pasando una época socioeconómicamente compleja. Probablemente, lo más importante es poder conseguir los suficientes responsos, no únicamente para la organización del Congreso, sino también para que los propios cirujanos tengan posibilidades para acudir a dicho Congreso. Probablemente, este va a ser el reto o la dificultad más importante y contra la cual tenemos que contrarrestarla, pues básicamente con un programa realmente atractivo, interesante, en el cual todos los cirujanos tengan la sensación de que vale la pena estar en Madrid en el próximo 30 Congreso de la Asociación Española de Cirujanos. ¿Qué objetivos tienes y a quién va dirigido el programa del Congreso, del 30 Congreso Nacional de Cirugía? El objetivo de este Congreso es doble. En principio, me gustaría que fuera o que tuviera un gran nivel científico y por la parte tuviera una gran capacidad docente y de puesta al día. Es decir, que pudiera recoger las aportaciones de mayor calidad científica que en estos momentos existen dentro de la sociedad quirúrgica española y por otra parte que sea el foro ideal para que cualquier cirujano se pueda poner al día y sepa cuál es en el momento actual el estado de la cuestión en cada tema concreto. En el Congreso Nacional hemos introducido por primera vez un lema que me gustaría que fuera un poco reflejo de esta filosofía, que es innovación hoy, tratamiento de elección mañana, en el cual refleja un poquito la medicina en la que nos movemos con unos cambios en el tratamiento de las patologías más frecuentes, rápidamente evolutivos, con un gran número de innovaciones tecnológicas en las cuales es importante para poder estar al día que te resuman y te planteen este tipo de información de una forma lo más agradable y con el máximo nivel de conocimiento científico. Nos gustaría que nos remarcases, según tu opinión, qué aspectos del Congreso consideras que puedan ser más novedosos y te gustaría destacar. Como he dicho antes, me gustaría que fuera un Congreso de un gran nivel científico, pero un gran nivel científico no significa un Congreso aburrido. Yo pienso que un Congreso puede ser, además de científicamente correcto, entre comillas, divertido. Queremos que sea un Congreso en que la gente disfrute y vuelva contento a su casa. Para ello, vamos a intentar que existan diferentes formatos, lo más interactivos posibles, en el que realmente la información fluya, en la que el asistente pueda opinar, en la que las ideas, ahí exista controversia, existan diferentes opiniones con la misma idea, para que cualquier asistente pueda tener una opinión clara o al menos saber la controversia que existe alrededor de aquel tema. Para ello, lo que vamos a incluir es, aparte de los paneles convencionales sobre un tema, vamos a incluir también sesiones face to face, sesiones de casos comentados, vamos a incluir también comidas con el experto, vamos a incluir también la posibilidad de que los mejores vídeos y las mejores comunicaciones estén presentadas en sesiones independientes para que aquellas aportaciones de mayor nivel tengan la mayor visibilidad. Quiero hacer también un comentario, en el sentido de que en este Congreso es un Congreso para el cirujano formado, pero es un Congreso también para el cirujano en formación. La vida de un cirujano es un continuo y el cirujano joven actual va a ser el cirujano líder en el futuro y necesitamos conocer estos nuevos cirujanos, estos nuevos valores que emerjan y que tengan la posibilidad de expresarse y que tengan la posibilidad de darse a conocer. Y también un objetivo muy importante es que existe el máximo compañerismo, la máxima comunicación, la máxima interrelación entre los miembros de la sociedad para que haya el máximo trasvase de ideas, de conocimientos, que yo creo que al fin y al cabo es lo que uno de los objetivos prioritarios de la sociedad, es la diseminación del conocimiento y la interrelación entre sus miembros y componentes. Y por último, ¿qué le dirías a los socios de la asociación y a los cirujanos en general para animarles a asistir a este 30 Congreso Nacional de Cirugía en Madrid? Que vengan, que tienen que estar allí, que si no están en el 30 Congreso Nacional se perderán una gran ocasión, se perderán un buen Congreso y nos necesitamos realmente para que este Congreso brille como uno de los más, al menos, y para que esté a la altura de la alta calidad que han tenido los Congresos y nuestra sociedad, a pesar, como he dicho antes, de una situación socioeconómica complicada para todos. Doctor Targarona, Eduardo, muchísimas gracias por habernos contestado a estas preguntas y, como el presidente nos dice, nos vemos en Madrid. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis.